hola 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 amigos miren como les digo venimos a arreglar este ya le hice la base miren aquí se la miren ahí está la base ya le hice el to kicks a la medida que requiere miren ahí está entonces aquí tenemos el deck de 3-4 también para poder meter eso entonces miren ya vamos a presentar ahí y ahora vamos a poner pegamento y aquí es donde se quitaron los del medio miren aquí y